Motociclistas sin cascos, sin placas, licencia de conducir, más de dos tripulantes a bordo, entre otras problemáticas, son parte de los reportes y atenciones que el Departamento de Policía y Tránsito en Saltillo continúan atendiendo. En información compartida por el Comisionado de Seguridad en Saltillo, Federico Fernández Montañez, se mencionó que gracias a los operativos se han podido decomisar cerca de 250 motocicletas, mismas que posteriormente ponen a disposición de sus dueños, siempre y cuando sean responsables de las infracciones cometidas, así como presenten su factura. Ahora sí que con el tema de las motos no es un tema solamente de cuidar la integridad de quienes transitan en ellas, no manejar mentir. ¿Cuántas veces vemos dos tripulantes, a veces más, dos, papá, mamá y el bebé, sin casco, sin placas y generalmente los accidentes son con consecuencias fatales, pues no hay ninguna protección. Pero además es el tema de ruido en algunas colonias, lo vimos el año pasado en el oriente, es un tema de reglamentación de tránsito, sin casco, sin placas, sin factura. Y es el tema también, en algunos casos, miren, en el oriente, el año pasado, las personas que tuvimos eran tres personas que andaban en la madurada en las motos. Ante esto, mencionó que continuarán realizando acciones para evitar los percances trágicos que continúan presentándose en la capital coahuilense. Informo para Enlace 13, Montserrat Rodarte.